Hola, en este vídeo tutorial voy a enseñar cómo tejer a crochet el punto alto triple, también llamado punto vareta triple. Primero debemos hacer una hilera de puntos cadenas, vamos a hacer 3 lazadas envolviendo la aguja, 1, 2, 3 y vamos a picar en la sexta cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí picamos, tomamos la lazada, la sacamos por esa cadena y nos deben quedar 5 puntos, hacemos 1 lazada y cerramos los 2 primeros puntos, ahora nos quedan 4 puntos, hacemos 1 lazada y cerramos los siguientes 2 puntos, ahora nos quedan 3 puntos, hacemos 1 lazada y cerramos los siguientes 2 puntos, nos quedan 2 puntos, con 1 última lazada cerramos esos 2 últimos puntos y nos queda formado el punto alto triple. vamos a repetir, hacemos 3 lazadas envolviendo la aguja y picamos en la siguiente cadena, sacamos 1 lazada por esa cadena y vamos cerrando de a 2 puntos, primero hacemos 1 lazada y cerramos 2 puntos, otra lazada y cerramos otros 2 puntos, otra lazada y cerramos otros 2 puntos y una última lazada y cerramos los 2 últimos puntos, vamos a repetir esto durante toda la hilera aquí llegué al final de la hilera y ahora vamos a girar y vamos a reemplazar el primer punto punto alto triple con 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, esto es para reemplazar el primer punto y luego si vamos a repetir vamos a repetir, haciendo 3 lazadas y picando en el segundo punto porque en el primero ya lo reemplazamos con esas 5 cadenas, entonces picamos en el segundo punto, sacamos la lazada, recuerden que deben quedar en total 5 puntos en la aguja y vamos haciendo una lazada y cerrando 2 puntos, otra lazada y cerramos 2 puntos, otra lazada y cerramos 2 puntos, una última lazada y cerramos 2 puntos, una lazada y cerramos los últimos 2 puntos, esto es todo lo que hay que hacer para tejer el punto alto triple, también llamado punto vareta triple en tejido crochet, recuerden siempre utilizar lana semigruesa y aguja de aluminio, también gruesa y aguja de aluminio, también gruesa y aguja de aluminio, también gruesa, en este caso utilicé una 4 y medio, esto es para que les resulte mucho más fácil aprender a tejer crochet. Si te ha gustado este video y todo lo relacionado al tejido crochet, haz click donde dice suscribirte, si quieres ver mi video anterior, haz click donde dice video anterior y si deseas ver mis últimos videos, haz click en este cartel donde dice últimos videos. Muchas gracias y que disfrutes la visita a mi canal de tejido crochet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!